¡A una vez más! ¡A la 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 vez más! Los hinchas del Atlético Nacional no paran de celebrar, seguramente van a pegar la celebración del fítulo con la celebración de la Navidad. es un lindo momento, un momento muy especial para los hinchas que querían ver a su equipo como el más ganador en la historia del fútbol colombiano pues Nacional ya se ha divertido en eso 15 títulos, 15 estrellas y la gente realmente lo celebró como si fuera el fin La 15 de hoy en Medellín no durmió Después de año y medio de ganar la estrella llegó en Navidad Nacional, el Junior, sacerdote tu papá Las calles de Medellín colapsaron con la hinchada verde El sentimiento nacionalista invadió cada rincón de la capital antioqueña Una campaña en la que el equipo verde fue el mejor Premio a un rendimiento espectacular Fiesta verde que además de la estrella suma a la valla menos vencida y el goleador Un semestre inolvidable para la hinchada que siempre respalda a su sido ¡Qué felicidad tan grande hermano! Y ese nombre de Franco Armani generará para siempre la historia Y la edad ahí coge un sello para los hinchas de cuadro de la fútbol del equipo nacional No me lo crees, parece un sueño la verdad Un sueño que sus manos convirtieron en realidad ¡Lo tapó el arquero Armani! Es el octavo título del argentino con el verde Un sacrificio enorme en el 90 minutos En el mismo arco en el que hace año y medio le dio la 14 a Nacional Gracias a Dios, podemos conseguir otras tres armas Para todas nuestras familias que siempre nos apoyan Y para todas estas dos hinchadas Sus manos no solo detuvieron dos lanzamientos desde los 12 pasos Atajaron la estrella 15, el título 23 en la historia del verde Y el corazón de una hinchada que indolatra a sus héroes Atlético Nacional es el más veces campeón del fútbol colombiano